¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy estamos de fiesta de pijama. ¡Fiesta de pijama! Aquí tenemos a toda la Yuma. ¡Saluden, saluden! Y aquí está el más pequeñito de la casa. Gabriel está flipando en colores. Dije en la tienda que iba a ser una fiesta de pijama. Y me dijo, pues llévale esto y lo abres allí con todos los niños. Yo no sé lo que hay dentro, pero vamos a abrirlo. Y lo descubrimos. Vale, lo abrimos y lo descubrimos. Y es una calabaza. Vamos a abrirlo a ver qué trae. Es difícil de abrir. Venga, ven. Ven, nene. Échalo a la mesa. No vale coger nada todavía. A ver, señores, las apuestas. ¿Qué creen que hay? ¡Volucina! 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 Eh... No sale. ¡Vamos a empezar con un juego! ¡Ay, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora... Si gritan, yo no me escucha. ¡Van! ¡Van! Venga... ¡Van! Ahora... ...yo voy a esconder regalitos... ¡Regalitos! ¡Van! 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 ¡Ey! Escúchenme, venga. Vamos a explicar el juego. Venga, escúcheme. ¡Yo me! Ahora, nene, escúchame, que ellos... tú los sabes, pero ellos no. Yo voy a esconder regalitos. Lo van a buscar todos. El que encuentre el regalito, ya no juega. Para que tengan la oportunidad todos de tener un regalito. ¿Vale? Hay un regalito para cada uno, pero lo voy a ir escondiendo de uno en uno, para que así no tenga preferencia. El que lo encuentra, se lo queda. ¿O son todo tipo iguales? No son personalizados, son cosas. Y no te voy a decir. Venga, así que todo el mundo para afuera. Venga, el cejito se lleva a la linterna. Venga, fuera, fuera. Adiós. Adiós. Adiós, ahora les aviso. Vamos a esconder primero los bolígrafos. Vamos a esconder el primer regalo. Aquí. No vale decir nada, ¿eh? Se ve un poquito y todo, mira. Ok. Y nos vamos a abrirle a los niños. Primero que nada, solo vale aquí en el salón y en aquella habitación. En mi habitación no vale. Primera pista, está en la cocina. ¡Frio, helado, coge helado! Dentro de los muebles no está. ¡Dile a mí, bájate! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, salí de los colegios! ¡Tú, te acuerdas! una piñata con golosinas y ahora estamos pintando con témpera las iniciales de cada uno A de Arlinda A de Adriana S A de Adriana, eso, muy bien Adriana S de Sheila R de Rubén S de Sorjito I de Irenea muy bien ¿Lo estamos pasando bien o no? Sí, súper Súper bien ¿Tú te lo estás pasando bien Adriana? Muy bien Ay, ay, le doy la mano a los oídos Ay, ay, le doy la mano a los oídos Y luego está el viquillo Gabrielito ¿Tú te lo estás pasando bien Gabrielito? Y a Aridia ¿A Aridia te lo estás pasando bien? Mira Gabrielito, está intentando romper la piñata Gabrielito, estás rompiendo la piñata ¿Vos? ¿Estás rompiendo la piñata Gabriel? ¿Estás rompiendo la piñata Gabrielito? Ni caso Está entretenido Buenas a todos Hoy es domingo Es de noche Y vamos caminando a los colchitos Que hoy nos vamos a la fiesta de San Rafael O a la fiesta de Israel Como dice mi hija Y estamos llegando Ahí están los colchitos Ahí van ellos Desesperados adelante Estamos en la fiesta ¡Hola! Sheila, saluda ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Nos vamos a subir al pulpo Cariño Sigo Ya Traqué Y derea Estamos en el pulpo Mira Cejito estaba por ahí atrás Sejito se subió aquí porque nos regalaron una entrada, casi no cabe pobre Vamos a ver a Seila y a Ruben Hola ¿Y Seila? Ah vale Seila Hola Está grande va eso también Ya empezó Oye pues va rápido para ser de niño pequeño Cuidado que ven ahí Y Seila ¿Dónde? Ahí Seila Ella va a trincar Seila va a trincar y se separa del sillón Esa cae el pulpo a mí es más feo Pero bueno Está grande va a trincar y se separa del sillón Aló Miren, la gana de Cejito es cuando te regalan una entrada y no te queda otro remedio que subirte. ¡Ahí está Cejito! ¡Ahí está Cejito! ¡Mira, nosotros nos vamos a subir ahí ahora! ¡Ahí nos vamos a subir ahora! ¡Mola! Ahí tenemos a Rubén, que se va a subir en la montañita rusa esta. ¡Ven es! ¡Mola! ¡Pues ya terminamos los cochitos! ¡Ahora nos vamos a la verbena! ¡Aquí nadie quiere padecer, carajo! ¡Pues toma, pues toma! Vamos a ver qué se cuece por ahí arriba A ver cómo va a estar la verbena Mandemos a los niños con mi marido Y nos quedamos las mujeres menos Seila que se fue a dormir Porque Seila es una guapiesta y luego dice que tiene sueño Son las 1 y 20 de la mañana Así que mandamos a Seila con mi marido Y nosotras a disfrutar, es lo que toca Mira, ahora se tratamos el pelo, mira ¿Lo ven? ¡Mola! 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 Ay, que estoy robando y canta La mierda Buenos días de domingo Buenos días, Sheila Sheila va a jugar las cartas Al uno Hoy estamos de relax En el suelo, tiradas con los cojines Los colchones Los colchones Y ahí Rubén, Irene Y aquí Ellos Hacen los de Mere Y ellos Ajá Vale, vale Me alumbro yo que estoy toda Tengo una cara de zombi Pues anoche nos quedamos en la fiesta Nosotras, todos calentones Y resulta ser que por calentones Nos mojamos Nos cogió la lluvia y casi nos resfriamos Así que no tuvimos que echarnos a correr Para irnos Así que al final Ni fiesta ni nada Llegamos aquí un rato después ¿Se suspendió? No, no se suspendió Pero tuvimos que echarnos a correr Porque como empezó la lluvia Pues tuvimos que echarnos a correr A las dos y algo llegamos Dos y algo a la mañana Y ahora son las... ¿Qué hora es? Dos y pico, una, ¿no? ¿Qué hora es? La una Ah, yo como las dos Sí, pesada Que Seila quiere almorzar a dos Venga, te toca a ti a ti, Seila Te toca, venga Vete a jugar Así que nada Hoy nos pasamos el día aquí Tranquilito y de relax Ay, a ver Guaco, a ver Ay, 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 ay Mira, mira, mira Mira hasta mío De que se levanta hasta el capazo Sí, descarado Mira hasta mío De la fuerza que tiene Nené Claro Lugo Hola amor Oye Gabriel Mira mamá, mira Míralo Como dice, me voy a enfadar A ver si alguien me coge de aquí Corre Mira mamá Ya estamos en casita Porque esto no me deja Uy, que te chinga Mami Mira mi niño grande Qué niño más grande Ay, Vescar ¿Qué dice? No te chinga 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 No te chinga